Bueno amigos, como os dije, os iba a enseñar los pájaros que había apartado en la jaula de 60. Pues aquí hay dos píos de Isabela. Ahí hay un pío amarillo a la derecha, a la izquierda otro pío amarillo. Aquí tenemos un verde a la derecha con la cola un poco manchada y hay otro verde con un poco de pío. Dos píos amarillos. Por aquí tenemos un blanco y un gris. Aquí tenemos un blanco y un gris medio vaca. Aquí tenemos a la derecha un amarillo y a la izquierda un pío amarillo. Y aquí tenemos tres machos que tengo que apartar. Ahí hay a la izquierda un pío amarillo y a la derecha un pío vaca. Aquí hay a la izquierda un pío vaca y a la derecha un pío vaca con moña. Aquí tenemos dos píos amarillos. Ahí tenemos a la derecha un pío vaca y a la izquierda un pío amarillo. Aquí tenemos a la derecha un verde con un poco de amarillo en la cola y aquí otro verde también con otro poco de amarillo. Y aquí tenemos a la derecha un verde también con la cola un poco manchada y a la izquierda un pío vaca. Y aquí tenemos un amarillo, una mancha en la cabeza y un pío amarillo a la derecha. Y aquí abajo un pío amarillo. Y ahí tenemos un blanco a la izquierda y a la derecha un pío vaca. Bueno, lleva mucho más blanco que gris. Aquí tenemos a la izquierda un pío amarillo. Y aquí tenemos un verde a la derecha y a la izquierda un pío amarillo. Y aquí abajo tenemos un pío amarillo. Y aquí tenemos un pío vaca a la derecha, no se ve muy bien, y un pío amarillo. Y aquí tenemos dos píos amarillos. Y a la derecha con moña. Otro dos píos amarillos, dos con moña. Otro, un pío amarillo con moña. Y un blanco. Y aquí abajo tenemos otros dos píos amarillos con moña. Y aquí arriba, esos son machos del año pasado todos. Y esas jaulas también son todos machos del año pasado. Bueno, ahí arriba hay otros dos machos, un pío vaca y un gris. Y aquí hay hembra del año pasado, de este año nuevo, y de algún macho que queda que apartar por ahí. Vean cómo canta. Estos son nuevos, todos los viejos ya no cantan a malas penas. Están con el cano de la pluma. Están con el marido de la izquierda. Y de la derecha también. ¿Verdad? Y ese, y del lado, y de esa vela, y el tío vaca que está cantando, y el bebé de esa izquierda. Están con el marido de la izquierda. Están con el cano de la izquierda. Y el blanco de la derecha. el de abajo también tiene su pota con ella todo canta y la otra de alguna mover la mano y acercar el móvil sepan y no está de la corte salida en la cámara ¡Gracias! 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 ¿Qué le canta tan fuerte del año pasado? Lo cantan mucho algunos que otros, pero... Mirad el blanco, la dedita. Tiene una mancha gris en la cara. Todos cantan, todos. Es que no hay un solo macho que no cante. Aquí... El mariconeo no sirve. Mirad, todos cantando. Los dos de arriba también. Cuando tenga dos veces más... Yo no sé. ¿Qué va a pasar aquí? Ahí, hombre. No te callas ahora. Mirad. Los animales que estoy muy cerca de ellos... Y se asustan. Normal. Están un poco ya apartados. Y ellos... No tienen confianza todavía. Mirad, tío. Ahora. Mirad. Bueno, si le pongo ya el bacalao La música bacalao Ya que no tienen resista, más cantan todavía La música bacalao 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 Ahora en verano Pues subirle y puse el plástico Para que no tuvieran un cambio de temperatura muy brusco Aquellos cambios de temperatura lo toman muy mal Y ahora ya pues se lo voy a quitar Para que veáis que yo también pongo plástico Jejeje Pero bueno Aquí por lo menos techo hay Bueno corto que se me ha ido el vídeo un poco de las manos Y el otro día con unos de 108 minutos Nos decían que era largo Pues adiós este que va a tener casi 16 Había escuchado ese acelido unido Ahora no queda celo Ahora sí Venga Curto el cambio A veces las notas ahí Es poco para churrar algunos Es lógico Hay pájaros que tienen más tiempo Y hay pájaros que tienen menos Bueno Hasta luego Hasta el próximo vídeo